... Luego de la baja participación en la prueba inicia que se aplicó a egresados de pedagogía para medir sus conocimientos y habilidades, el gobierno anunció que acelerará una ley para hacer de esta evaluación obligatoria. Esto considerando además que el 89% de un universo de más de 10.000 profesores no rindió este examen. Queremos analizar respecto a este tema, nos acompaña acá en CNN Chile el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Jaime, le agradezco, le agradezco, digo mucho por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Bueno, partamos con la pregunta que probablemente muchos se hacen y es que el 86% de los egresados no rinde el examen. Es un examen que no es obligatorio, que es voluntario. Pero la gran pregunta es que muchos dirían, bueno, uno esperaría si está formándose como docente tener alguna motivación, querer saber en qué condición está, ser un mejor profesional, en fin. Al no asistir y ese porcentaje importante de personas no rendir la prueba, ¿cómo sabemos entonces la condición en la que se encuentran esos probables profesionales o futuros profesionales que van a estar en las aulas? Bueno, primero señalar que no existe una carrera profesional hoy día en nuestro país. No tenemos carrera docente. Yo creo que ese es el primer paso para motivar, para involucrar y que la gente se sienta que está haciendo algo que tiene un norte. Al no existir una carrera docente, hay un proyecto que está estancado en el Parlamento donde no se ha querido escuchar la opinión de los maestros, evidentemente que nos surge mayor motivación. Ahora, quienes son los llamados a tener su preocupación fundamental en la formación inicial docente son las universidades. Ellas son las que deben elaborar el currículo, fijar estándares para generar un buen profesional. Y además aquí también hay un deber del Estado, del Ministerio de Educación específicamente, que tiene que, si ha fijado estándares, velar porque ellos se cumplan. Sin embargo, vemos que eso no ocurre y hay incluso universidades que son no acreditadas las cuales están impartiendo la carrera de pedagogía. Se ha hecho esto, que se ha transformado en un buen negocio formar docente, por lo tanto han primado esos criterios más allá de la calidad de la formación. Nosotros estamos de acuerdo, aquí hay que tomar muchas medidas para fortalecer la formación inicial docente. Pero lo primero es lo primero, y lo primero es que debemos de contar, como docentes de este país, con una carrera profesional que hoy día no la tenemos. A ver, separemos para que vaya quedando claro. La prueba no es obligatoria, mide algunos aspectos, hay personas que están a favor y otras que están en contra, algunos dicen que hay que eliminarla y otros que dicen que hay que mejorarla, porque los aspectos que miden no son necesariamente los que finalmente se implementan en una sala de clases. ¿A ustedes les gusta la prueba como un mecanismo de poder medir o sienten que no sirve para ese fin? Nosotros siempre hemos concebido una prueba de inicia o una prueba al comienzo de la carrera como un acompañamiento, como incorporar al docente al trabajo, irlo ambientando, ver su debilidad y poder ayudarlo, fortalecerlo. Pero no como algo habilitante o no habilitante. Lo que pasa acá es que el proyecto que ha enviado la ministra señala que la carrera, o sea, el dar esta prueba de inicia es habilitante. En la práctica se transforma en eso, porque usted, al ligarlo a remodelaciones, el ingreso a la carrera, y que este es un bono por cuatro años, genera una especie de ranking dentro de los propios que ingresan al sistema de la pedagogía, a trabajar como maestro. Y al establecer ese ranking hay un grupo que prácticamente se le transforma a ellos como inhabilitante. Y eso no es justo, porque usted entenderá que una familia, un joven, se endeuda con el crédito universitario para obtener un título, y llega al inicio, con el título debajo del brazo. Va a ir a trabajar y le dicen, alto, vamos a ver si usted está capacitado o no. Y en ese sentido le dicen, usted sí, usted no. Y eso es tremendamente frustrante para cualquier profesional, porque eso se debe explorar antes. En el desarrollo de la formación deben de estar los elementos para detectar si alguien tiene dedos papián o no. Y sobre todo porque esta prueba inicia, fíjese usted, que solo se centra en medir conocimiento, y la pedagogía queda de lado. Si yo quiero enseñarle matemáticas a Juan, tengo que saber matemáticas, pero también tengo que conocer a Juan. Son dos elementos complementarios muy importantes y que no se miden con esta prueba. Entonces lo que yo le quiero decir a usted es que encuentro que las conclusiones que ha sacado la ministra con estos resultados son muy apresurados. Ella dice, alarmante, pero primero, el universo es muy acotado, y segundo, yo creo que también es muy alarmante que hoy día no tengamos carrera profesional, que no haya estabilidad laboral, que no tenga el estatus de un profesional, el docente, y que hoy día esté trabajando en condiciones pésimas para UPR. Ahora, hay elementos que son ineludibles y hay un problema que probablemente venga de fondo. Por ejemplo, usted me mencionaba universidades que entregan la carrera de pedagogía y que no están acreditadas, pero sin embargo hay otras 50 que sí están acreditadas y entregan la carrera de pedagogía y que no están bien evaluadas dentro de los rankings que se hacen para efectos de ellos. Entonces ya hay un problema desde la base, desde la estructura. Después sumemos y vamos hilando eso con los profesores o los docentes vinculados con el área de la etapa preescolar o de la primera etapa de formación, que son los más mal evaluados, que por lo tanto es la estructura matriz probablemente de la educación de un niño en el paso de sus años. Y tercero, muchos dicen, expertos, bueno, aquí no hay ningún incentivo tampoco porque los profesores no tienen un sueldo como el de otras profesiones, trabajan más horas de lo que dice el promedio del AUD, por ejemplo, y por lo tanto los mejores puntajes no van a elegir la carrera de pedagogía, sino que se van a ir probablemente a otras carreras, lo que en teoría arma un escenario donde podría haber eventualmente personas que no sean de tanta excelencia para finalmente educar. ¿Cómo solucionamos entonces esos vicios? Mire, el ministro Lavín en su momento impulsó esto de beca para... ¿Vocación de profesor? De vocación de profesor. Y se creó una gran expectación, nosotros respaldamos la iniciativa, la encontramos aceptada, porque hay que tomar medidas para incentivar a que los mejores alumnos, los mejores puntajes, los mejores elementos estudien pedagogía. Pero, fíjense que la acogida fue muy pobre. ¿Y por qué razón? Porque esos buenos puntajes ven el panorama de lo que viene, observan las condiciones que está el trabajo del docente hoy día, y de eso no es atractivo. Entonces, por eso que yo digo, solucionemos la matriz primero. Dotemos de carrera docente para que realmente sea eso el atractivo a ingresar a los mejores puntajes a estudiar pedagogía. Y yo en eso le quiero decir, sobre todo a las autoridades, mire, acá nosotros tenemos un proyecto de carrera profesional, que es la visión de los profesores, la hemos discutido en todos los planos, y esto nos gustaría discutirlo con las autoridades, que se escuche también la visión de los docentes sobre esta materia, y que construyamos una carrera en conjunto, pero no lo que está haciendo ahora la autoridad que toma una parte de la carrera y la trata de imponer a como dé lugar a todo el espectro del profesorado. Eso lo encontramos lamentable porque no ayuda a realmente construir algo positivo. En eso, las conclusiones que han sacado de este grupo pequeño que dio la prueba de inicia, la encontramos apresurada porque nosotros decimos, está más bien para reforzar el mandar este proyecto al Parlamento, más que realmente analizar en serio qué es lo que está pasando con la formación de los docentes. Don Jaime, en lo inmediato, a juicio del colegio de profesores, ¿cómo medimos entonces o cómo monitoreamos más bien cómo son los estudiantes de pedagogía que mañana van a ser profesores? ¿Hay un sinnúmero o una cantidad importante de universidades, institutos profesionales y todo que brindan la carrera de pedagogía? No conozco en detalle la carrera de pedagogía, pero si uno lo podría comparar con otras profesiones, y todos los profesionales salidos de distintos planteles no son todos iguales porque no tienen probablemente la misma calidad de los profesores, no tienen los mismos recursos, y por lo tanto no todos los profesionales tienen una situación estándar. Entonces, ¿cómo evitamos que los que hoy no están bien formados terminen en las aulas transmitiendo esos contenidos deficientes a los alumnos? Bueno, ahí, una vez que se ingresa, el Estado tiene que implementar políticas, que es lo que nosotros proponemos, de perfeccionamiento y de apoyo al docente. Si hay debilidad de alguien que ingresa, tenemos que dar el tiempo y la calidad del perfeccionamiento para ayudar a ese profesor. De tal modo que hoy día la ciudadanía lo que debe hacer con los docentes es colaborar con ellos, apoyarlos, pero no denostarlos, no descalificarlos, no estos ataques que hoy día hay que son desproporcionados. Nosotros en ese sentido estamos dolidos porque se quiere al maestro responsabilizar de todo el tema que está ocurriendo de crisis en la educación chilena. Hay una crisis, eso es cierto, y nosotros somos actores y también lo reconocemos y tenemos nuestro papel en todo esto, pero de ahí a que nos endocen toda la responsabilidad yo creo que es tremendamente injusto. Y además, si el Ministerio de Educación ha fijado estándares para formar docente, ha puesto ciertas varas, ¿por qué no hace cumplirlas? ¿Por qué no hay fiscalización? ¿Por qué no vela por qué esas universidades que no están acreditadas no sigan impartiendo la carrera de pedagogía? Entonces aquí todos tenemos que colaborar, todos tenemos un rol en todo esto y en eso creo que es la clave para resolver este problema. Nosotros estamos por tomar todas las medidas que sean necesarias para fortalecer la formación inicial docente. Y si hay más, hagámosla, pero por favor, discutámosla con los maestros y hagámoslo siempre en un sentido positivo, colaborativo, solidario, fraterno hacia los docentes. Y no de ataque. Un país cuando ataca a sus maestros, está atacándose a sí mismo, eso no puede ser. Si todos queremos la formación de los jóvenes, queremos que estos prosperen, que se formen bien, que tengan herramientas para luchar en la vida. Y en eso estamos y nos encontramos apoderados de profesores. Colaboremos, no nos ataquemos mutuamente. Ahora, usted me decía que, entre otros elementos, ustedes no están de acuerdo con el proyecto Carrera Docente porque genera un ambiente un poco perverso con el tema de los incentivos. ¿Pero qué pasa con los incentivos? ¿Eventualmente podrían servir, por ejemplo, para lograr que un buen profesor trabaje en un colegio que es municipal o que es en regiones o que es rural? Porque resulta ser también que los profesores que a lo mejor están mejor preparados o que tienen todas esas herramientas se van a los colegios de los sectores más altos. Mire, lo peligroso de esto, y es lo que nosotros queremos hacerle ver a la autoridad, es que así como existen los rankings de colegios, áreas verdes, áreas rojas, colegios que cumplen los objetivos, colegios que no, también se va a producir con este proyecto un ranking dentro de los profesores. Van a haber profesores de primera categoría, segunda, tercera, cuarta. Y algunos que van a estar con una especie de lista negra que no van a poder ejercer en ninguna parte. Eso es reproducir esta educación de mercado y la desigualdad que ya está establecida. Nosotros tenemos que buscar incentivos para el docente, que pueden ser económicos, pero también hay de otra naturaleza. Y no pensar en estas cosas del estímulo castigo, en que yo te premio y tú das. Porque la función pedagógica no se puede mirar solo con ese criterio. ¿A quién me refiero? A que usted encuentra muchos maestros que trabajan en áreas rurales, en condiciones difíciles, pero a ellos los mueve el apoyar a los jóvenes, los mueven cosas nobles. La pedagogía siempre ha estado rodeada de ese tipo de elementos y que hay que estimularlo hoy en día. ¿Cómo vamos a...? Esto no puede ser como cualquier labor en la que yo le digo, mire, si usted me junta tantas cajas, yo le voy a dar un premio. Eso es una visión muy sesgada del concepto educador. Hoy día lo que necesita el país son educadores que impartan conocimiento y también valores, no solo instructores. Entonces con esto nosotros podemos claramente ir a una línea de poner acento solo en los rankings, el ranking, la evaluación estandarizada y privilegiar el conocimiento por sobre lo que es la formación docente. Busquemos eso. Y eso se puede lograr y para eso el profesorado necesita que se le escuche, que tenga mayor participación, que se le dote de mayores herramientas. Jaime Gajardo, presidente del Colegio Profesor, le agradezco mucho por estar con nosotros en el Senado de Neche. Muchas gracias a usted. Hasta luego.